Hola a todos, soy DonPJC y esto es Minechaos Y bueno, después del capítulo de ayer, que fue bastante largo, aunque lo corté y tal Y bueno, tenemos 8 diamantes, recordad que nos hicimos el Diamant Spray Extender, ¿vale? La armadura de diamante Y resulta que creía que ya no tenía más diamante y que me quedaban 2 Pero resulta que aquí dejé yo 6, o algo así Y resulta que tenemos más Así que lo que ahora vamos a hacer es la mesa de... La mesa de pociones, no, la mesa de encantamientos ¿Qué pasa? Que no tenemos papel, nos falta uno He matado brujas y resulta que me han dado azúcar Sí, me han dado azúcar, ¿por qué? No lo sé, pero me han dado azúcar ¿Y qué podemos hacer con las azúcares? Pues mira lo que podemos hacer, por lo tanto, si ponemos 3 O sea, gracias, mesa de Deathcrafteo Y ahora hacemos así, tal cual Y tenemos 3 de papel Vale, perfecto, o sea, imperfecto, perfecto Y ahora, pues necesitamos uno de cuero Uno de cuero, pin, pan Y hacemos así Guay Y ahora con uno de cuero Con uno de cuero Hacemos así Y con papel Creo que era 3 Hacemos así Y ya tenemos el libro Perfecto Ahora la pregunta es Bueno, y como era Tenemos que Coger A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está aquí? Vale, chaval, me he asustado Yo no encuentro la obsidiana Bien, tenemos que coger la obsidiana Tenemos que coger diamante Y tenemos que coger el libro Vale, pues era así Si no recuerdo mal Y todo lo demás Mastercard Pues no, no era así Vale, vale Espérate, espérate Que Se necesitaba 2 de diamante Así que será así Correcto Mesa de Hechicero Qué bien Bueno, pues ¿Dónde ponemos la mesa? La mesa Pues la ponemos La podíamos poner ahí Pero no me gusta el sitio La podemos poner ahí Tampoco me gusta el sitio La podíamos poner Ahora vamos a poner aquí De momento ¿Y qué podemos hacer con esto? A ver Atajos on Vale, fuera Regla de atajo De carga automática No tengo ni idea De qué es esto Pero es un mod Vale, que he puesto ¿Y qué es lo que hace? Pues esto es lo que hace Nos traduce ¿Vale? Nos traduce la La mesa de encantamientos ¿Lo ve? Eh Si ponemos 4 Pues tendría como Golpeo 1 Y empuje 1 Aquí por ejemplo Tendríamos Irrompibilidad Aquí golpeo 1 Y empuje 1 Pero claro La que más me interesa Sobre todo sería El arco ¿No? Poder 1 Poder 1 O sea Tendríamos poder 1 Aquí Y con un nivel No sé No sé qué hacer A ver Lo vamos a poner otra vez Poder 1 Lo ve Pues no sé De momento A mí ese encantamiento Está ahí Ya está hecha Y ahora lo que sé Es que me sobran 6 diamantes ¿Qué podemos hacer Con los diamantes? Ya que tenemos un pico Pues Podríamos hacer Unas botas Si la podíamos hacer así ¿No? O podíamos hacer un casco Que nos Que nos Mejoraría un poquito Más la defensa Pero no Yo quiero hacer Estas botas ¿Por qué? Bueno Ya están hechas Porque Son mejores que estas ¿Vale? Eso es lo primero Y Si me caigo De una altura Como visteis En el capítulo anterior Que me caí Y gracias a estas botas Pues no me hacía Tanto daño O sea Hubiese muerto Si no llevaba estas botas Aunque llevase una de diamantes Normales ¿Eh? O sea Con de 4 de diamantes Hubiese muerto Pero no Llevaba estas Que me dan un poco más de De Caída de plumas Creo Y bueno Pues las de diamantes Pues son todavía mejores Aunque no sé si las de oro Eran Mejores del todo ¡Eh! Por cierto Por cierto Tenía aquí 5 preparados Pero que va Que va Voy a preparar Unos Me cago en panini Ahí Con chiles Voy a preparar 8 Porque no he caído De que aquí también Podría hacer yo las Que fea Bueno También podría hacer esto Así que ¿Lo ves? Esto ya Lo mismo Vale Solamente que Ostras chaval Pues tampoco es tan feo ¿Ven? Eh... Simplemente que también Alumbra No, no alumbra Este Este no alumbra Y no vamos a poder Descrasear esto Eso es lo malo No, no podemos Vale Pues Y error Vale Primer error Del día Hacemos así Y ya está No pasa nada Nos lo ponemos Y esto ya Si Si ilumina Perfecto Lo que podíamos hacer También sería Eh... Ya está Es lo único O sea No podemos hacer más nada Es de noche Es de día Es de día Bien ¿Qué vamos a hacer En el capítulo de hoy? Diréis Pues en el capítulo de hoy Vamos a guardar esto Y vamos a guardar esto Y vamos a No tengo más nada ¿No? Vale Esto lo vamos a dejar por aquí Esto Mira 27 Que casualidad Eh... Esto pues La hemos cagado aquí Pero bueno No pasa nada Eh... Tablas de madera Vale Esto fuera Esto también fuera Y esto también Fuera O todo lo que quepa Y el pollo No, el pollo Me lo quedo para mí Y ya está Y me voy a pillar un poco Eh... Voy a ordenar esto Y voy a coger un poco de Eh... De piedra ¿Vale? Un poquito más Vale Perfecto Y creo yo Creo yo que ya está Y ya estaría más o menos bien Carbón lo voy a quitar de aquí Y esto también lo voy a quitar de aquí Y... Y ya está Vale Y lo voy a poner todo esto aquí Vale Ah, la obsidiana La voy a dejar también Y la... La redstone también El cubo no Tengo el pico este Que no me sirve para mucho Tengo el pico este Y... El pico este El pico de diamante Lo vamos a dejar Porque... ¿Para qué lo queremos ahora, no? Esto si lo quiero Esto si lo quiero Esto no lo quiero No me sirve de nada En realidad Así que lo vamos a dejar Igual que esto Igual que... Igual que esto No, esto no Esto si me sirve Y ya está Ahora ya sí Eh... Podríamos marchar Aunque esta la voy a dejar ¿Vale? Porque... No va mal Nunca Y ahora ¿Qué es lo que haremos? Bueno, pues vamos a ir Me cago en panini Por eso siempre corro Muy bien Y me da O sea Y me da otra vez Perfecto Eh... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hemos desbloqueado ya dos torres O hemos completado Mejor dicho Dos torres Bueno, pues había una más Por allí Que vi Que era igual que la que hemos destruido Por ahí Y hay otra más Creo que más para allá E incluso Hay una primera Que la vimos en el primer capítulo Y que también me la quiero cargar Que está por aquí Vamos a irnos Para allá Que está por ahí creo Y si no está Pues volvemos Y ya está Tampoco va a pasar nada ¿No? Pero recuerdo que sí Me parece Y de momento No he encantado nada Porque no quiero perder niveles Y como sé que voy a aumentar Los niveles estos Pues... No sé No me interesaría ahora mismo Nada más sea así Mira Mira donde había En serio En serio Mira donde había Ay... Y yo buscándolo por todos los sitios Por todos menos por aquí Que soy tonto también Pero bueno Este lugar la verdad es que me gusta bastante más Vamos a cargarnos a los pollos Como viene siendo de costumbre Más que nada por las plumas No por otra cosa Y cogemos sus huevos Que ya pronto haremos una granja También nos vamos a mudar pronto Pero que muy pronto No sé si en el siguiente capítulo Y si no es en el siguiente Pues en el siguiente El siguiente Y no sé a dónde nos muda... Muda... Mu... Mudarnos ¿Vale? No sé hasta dónde A dónde nos vamos a ir Pero A un sitio más bonito Para ello claro También hay que descubrir Algún sitio de interés Con pueblo y demás ¿No? Porque si no hay ningún sitio Pues difícil va a ser Perfecto Y perfecto Me estoy poniendo pugo Pugo, 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 pugo Vale Ya decía yo que había visto El... El pollo Perfecto Perfecto Ahora comemos El último pollo Más tres Y justamente Más cuatro Vale Tenemos madera Sí ¿Para qué? Para... Ja Ja Vale Vamos a seguir Y arriba del todo Creo que nos vamos Abajo Me parece que nos vamos a hacer un horno Sí Me parece que nos lo vamos a hacer Punto Quitamos esto Ponemos esto Hacemos así Y... Ahora hacemos así Espero no morir en este ¿Eh? Porque es que se me irían Cuarenta y tres nivel acos Y... Sería una faena la verdad Vale Ponemos este Ponemos uno Y ya está Guay Tenemos más calabazas Tenemos otro pollo por aquí Que te voy a matar Y otro pollo por aquí Que también te voy a matar Perfecto Perfecto Y ahora Metemos ahí Lo que tenemos que meter Y... Y ponemos aquí dos palos Con dos palos creo yo que Vamos a meter dos tablones mejor Por si acaso Ahí está Y vamos a ir subiendo para arriba Eh... Voy a coger uno más de pollo Y subimos para arriba Ahí está Y ahí está Vale No sé No sé la... La mejora que tendrá esto Ante... Ante las caídas ¿No? Pero... Aún así Debería haber cogido agua Cosa que no he hecho Y que por cierto Ya no voy a hacer Porque estoy ya casi arriba Y que debería haber cogido más Sí Debería haber cogido más Pero bueno Vamos a poner esto de madera Que estamos a una altura Increíble... Increíblemente increíble ¿No? Mmm... Vale Vamos a seguir ¿Lo veis que el ojo no lo tiene brillantito? Vale Esto con un poco de calma Vale Y ahora ya cambiamos A esto La verdad es que A alguien le servirá seguramente Lo que estoy haciendo Vale 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 Perfecto Estamos preparando nuestra Nuestro gran Perfecto Para poder atacar Vale Nuestro Nuestro gran No me sale No me sale la palabra Pero bueno Tenemos flechas Vale Que Ahora para no tener flecha Vale Tenemos 50 Y este tiene un daño Vale Tiene 200 solo O sea que Prácticamente Será más Fácil De Matar Matar Una Dos Y tres Pum Y ¿Cómo? ¿Dónde está? Vale, vale Está ahí Está ahí Vale, vale No pasa nada Bueno Estoy ardiendo todo el rato Y yo no ¿En serio Que ardo todo el rato? En serio Esto ya me Mosquea un poco ¿No? Perdonadme un momento Voy a salir ¿Vale? A ver si es que se ha quedado aquí Un poco pillado ¿No? Vale Vale Acabo de salir Y entrar Y vamos a ver Es que a mí me da que no A mí me da que esto no se va a quitar Vale Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado Madre mía A mí me daba que esto no se va a quitar Pues mira Se ha quitado Vale Yo creo que se ha quitado Porque hemos O sea Porque No he cargado el Minecraft de nuevo Pero he salido al menú Y ya está O sea Que no Vale A ver si ahí le damos Me cago en Panini No le da Tío A ver si así le damos Por cierto Tiene 200 otra vez Bueno 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 Vale Es que se va curando Chaval Me da un coraje Que se cure Joder Más 20 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale 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 No Vale Habéis visto a lo que me he quedado, ¿no? Habéis visto a lo que me he quedado, señores Ha sido algo increíble Creía que iba a morir, la verdad Por si algún... Ah, sí señor Sí señor, 14 diamantes y arcilla Que la... Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía, chaval Que, 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 que alucine, ¿no? ¡Woohoo! Vale, vale, vale Eh, pues ya podemos conseguir más o menos diamantes De una forma rápida, ¿no? Ah, y se me han... Se me han estropeado los pantalones Bueno, pues ya me hago yo uno con... Con esto, ¿eh? Tranquilo Y me lo voy a hacer ya, además Porque... ¿Qué otra cosa quiero que unos pantalones, no? Y encima de diamante que me van a durar Qué miedo, chaval ¿Qué está haciendo? Está charlando Vale, vamos a cargarnos lo cuantos... ¿Con cuántas flechas lo habré matado? Dos Cuatro, vale Cuatro, o sea, veintisiete ¡Ay, qué casualidad, eh! Más cuatro, treinta y uno Ah, pues mira Con veinte flechas me lo he cargado Creo Vamos a comer Porque no me las quiero jugar Vale, estoy sin protección de pantalones Y no me las quiero jugar del todo Y... Eso Y ahí... Bueno, araña Ya es lo que faltaba Venga, tío Y me envenena O sea, es que Fijaos la mala suerte, ¿eh? Fijaos la mala suerte Fijaos la mala suerte, chaval Que es que flipamos Flipamos Mira, mira dónde lo he colocado Vale, muerto Y muerto Perfecto Vale, ¿y cómo está esto de resistente? Pues no mucho, ¿eh? No muy resistente está La verdad Hablo raro algunas veces Pero perdonadme Que tampoco lo hago queriendo Vale Ya tengo más tres puntitos De skin Y vamos a ver Si conseguimos Chaval La oveja ahí temerosa, chaval La oveja sin miedo, tío Un hacha y un pico Vale Bien Estupendo Pues ya tenemos Spawn Pa 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 Spawn Pa 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 Vale Qué cagada Vale Y aquí teníamos Más nivel de experiencia Estoy como asustadizo, ¿eh? Pero bueno Vamos a comer un poco Que lo desperdicie Que lo estoy desperdiciando algo Vale Vale, otra vez me han llamado Bueno Creo que hay por aquí niveles de experiencia No sé si míos o de spawns Claro, será de spawns, más que nada Más que nada, no, más que nada Vale, muerto, perfecto Y mira, aquí hay más Zombies, zombies Y allí hay hierro Pues mira, hierro Me viene bastante bien Además, creo que al final Me voy a hacer una Bueno, tú, mientras que viene No sé qué, hombre, qué tal, la muerta Mientras que viene y tal Vale Mira, muere, perfecto Y voy a pillar esto Y no hay más, no, vale Por si acaso, por si acaso Y por ahí tampoco hay más Y vamos a salir de aquí Y ya con esto, pues Podríamos acabar el capítulo y todo Pero no, hombre, no No lo vamos a acabar de momento Vale Estos árboles son La verdad que son bastante largos Y eso siempre es interesante Siempre es interesante Mato de dos toques Vale Aquí tenemos una gallina Muere la gallina La gallina tu dupleta Ha puesto uno Ha puesto dos Ha puesto tres Eso era una canción De Que hizo Una canción Que era de payasos Que hicieron unos payasos Y la verdad Que es muy conocida En las canciones estas De Miliki El payaso era Miliki Y el otro No me acuerdo La verdad Aunque Miliki ha muerto Pero bueno Que se lo va a hacer No sé con qué edad ha muerto Pero Se ha reído bastante Miliki Y ha hecho Sobre todo Ha hecho reír un montón Vamos Y que se seguirán Escuchando el disco ese Seguramente Yo ahora me lo voy a descargar No, hombre, no Hay que comprarlo Vale No sé por qué estoy mirando Los árboles Si es que me dan igual En verdad los árboles Vámonos Estoy explorando Más que nada Vamos a terminar De explorar Mira Allí veo más gallinas Podemos hacer un doble No Anda, gracias Huevos Mira Y vamos a la playa A la playa No me la voy a cargar No me la voy a cargar Aquí hay Algo de agua Aquí hay más Y aquí hay mar Pues Hola, ballenas Chaval Supongo que son ballenas Vamos a por ellas Por ellas Y más huevos Y más pollos Sobre todo Bueno, gallina Gallina ¿Gallina yo? Vale Pues no sé Estaría bien una casita Por aquí, ¿no? Mira Voy a dejar eso Por si algún día Me hace falta Bueno Perdonarme Por el corte Porque resulta que hoy Estoy muy solicitado Pero bueno Lo que os iba diciendo Es que voy a poner aquí Una Un ¿Cómo se llama? Un waypoint ¿Vale? Un punto de encuentro Y se va a llamar Costa Por ejemplo Yo que sé Morado No lo quiero morado Ah, da igual Ya está morado El cachero mono Vamos a ver Si podemos Hacer algo Ah Espérate Que sí podemos hacer Ah, no, no No podemos hacer V X es para el mapa Z Ah, mira Z es para ampliar O desampliar El mapa Hola La ballena La ballena está ahí A tope Costa Editar Y vamos a ponerle Ah, mira Este está bien Me cago en todo Que soy tonto A ver Editar Y vamos a ponerle Un colorcito Así A aceptar Ya está Y ahora Tiene 13 de vida Muere Que no habrá dejado Creo que nada Experiencia Ah, sí, sí Mira ¿Qué es eso? Fuera el botón Ni idea No sé lo que es Pero bueno Ya que estaba cerca ¿No? La voy a Voy a aprovechar Para matarla Y aquí Ala, chaval Ala, chaval Qué fuerte Estamos teniendo A ver Que he escuchado yo Por ahí Algo Amiguito Bueno, bueno, bueno Que me hace la 380 24 Y otra Y otra que me hace Ya está ¿No? De suicidio Venga, venga Suicidate Venga Eso que es ¿Un arquero? No, no Vale Ven Muere Vale Y ahora vamos a picar Esto A minarlo O como queráis Llamarlo Yeah Y Y perfecto O sea Mira que rápido Lo hemos conseguido O sea Del tirón Del tirón Y mira Aquí un huevo O para mí Para mí el huevo Y además tenemos agua arriba Aunque podía haber aprovechado Para el cubo De Rubik Mira Tenemos más por aquí Perfecto Nada más Jo Bueno No pasa nada Aquí tenemos arena Digo Arenisca Y por aquí No tenemos más nada Pues está guapo La grieta esta ¿Eh? La verdad que Ey Por ahí Por ahí arriba No tenemos nada Que no me he fijado Pues no Parece que no Ha visto la luz Qué guapa ¿Eh? Perfecto Perfecto O Perfecto O Bueno Pues la grieta Es chiquitita Y no hay nada más O Bueno No pasa nada Hombre Ha estado muy bien ¿No? Y vamos a ir Para arriba Vamos a aprovechar Lo máximo Y vamos para arriba Vale Muy bien Vale Y aquí hay una gallina La gallina Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Igual Muerto Perfecto Y ahí tenemos una bruja Y como yo os dije Las brujas dan azúcar Azúcar Muy bien Te mueves No te mueves Vale Que te veo Que te veo Mateo Esto está lleno De pollos Ya sé Ya sé cuál va a ser Mi comida favorita El pollo Bueno La pechuga La pechuga de pollo Pero bueno Lo ve Ah mira Polvo También daba pólvora Y esto Que era lo más raro Todavía O sea Que de azúcar Vale Pero que de piedra luminosa Que raro Tío Que raro Esto lo voy a guardar No sé para qué sirve Pero creo que para pociones Que tiramos Que no me hace falta Pues tiramos los diamantes Que broma Que seguro que algunos Asustados Una cueva interesante Ya 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 haremos cuevas O No hombre Para qué haremos cuevas También Es una tontería ¿No? Hacer alguna cueva Ahora Vale Pues nada Vamos a A llevar al agua A su destino Tan 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 Caída Y mira Hay un Hay un hacha Que lo voy a pillar también Que tiro Que tiro Pues Mira Con esto puedo hacer azúcar Así que Y azúcar no tengo ¿No? Pues así que nada Podemos quitar Tirar La cuerda Esta ¿No? Y tenemos dos hachas Y con estas dos hachas Lo que podemos hacer Es esto Muy bien Muy bien Y por aquí no hay nada O sea Estupendo Estupendo Bueno No pasa nada Nos vamos para casa Vamos a Cocinar Lo que tenemos que cocinar Os voy a enseñar Algunas cosillas También muy interesantes Que ahora la veréis Y por cierto Estoy ya en el nivel 45 No sé si encantaría algo o no Pero es que como muera Me gustaría algo Para guardar la experiencia Así que Creo que lo voy a dejar así Y en el siguiente capítulo Veré si Existe algo o no Hombre Existir existe Pero para la 1.7.4 Eso ya no lo sé Yo ahí creo ya Que no Que no existe ¿Vale? Así que Vamos a coger Toda esta madera Que por cierto Como quiero hacer En mi casa Me viene bien Pillar toda la madera posible Aunque este material Es un tanto oscuro Así que no sé Si Si pillaré este O pillaré otro Pero bueno También tendrán que encontrar Otra ¡Eh! Espérate Espérate Ya que tenemos Ahí un laguito Y ya que tenemos aquí Un Muere Perfecto Es que estoy Muere también En serio Después voy a hacer una granja Solamente con los huevos Voy a poder hacer una granja ¿Y eso? ¿Esa no es la que hemos destruido? Porque está semi-entera ¿Por aquí hay una gallina? No ¡Ah! Es que está entera Y si hacemos Aunque eso ya sería demasiado ¿No? Pero y si Vamos a hacer El pack completo Verá como muera Verá como muera El cabreo Pero Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Un poquito ¡Ah! Por cierto Me voy a hacer unas Unos pantalones Ya que conseguiremos Más Vale Pim pan Vale Perfecto Tiramos eso ahí Que no se nos vaya Y bueno Tengo ya esto Hecho Y haremos Aquí Vale Perfecto Tranquilidad Tranquilidad Nos vamos a cargar Dos monstruos en uno O sea Dos en uno Guay Y ahora lo que vamos a hacernos Es esto Esto No Esto Que 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 tiene más durabilidad Así que Espero que Que sea cierto Y que tenga mucha más durabilidad Pero bueno El casco El casco está en las últimas No sé si hacerme No sé Pero bueno De momento De momento Vamos a picar aquí Muy rápido Vale No tardo nada En serio Y vamos a picar aquí Una cosita rápida Pim pan Pim pan Pim pan Pim pan Pim pan Pim pan Perfecto Y ahora Ahora lo que vamos a hacer Será Dos hornos Ya que tengo en demasía ¿No? Piedra Y hacemos dos hornos Lo ponemos donde Aquí mismo Y ahora con los hornos Lo ponemos uno aquí Y otro aquí Perfecto Ahora hacemos esto Pim pan Y me llevo la mitad Y aquí igual Pim pan Y me llevo la mitad Me llevo la mitad No me llevo todo el carbón Cuatro diamantes Que no me dan para una espada De momento No me dan para nada Más Para unas botas Normales Pero tengo ya estas Así que lo que vamos a hacer Será Ir ya por él Lo que quiero hacerme es otro casco Pero es que tampoco 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Tenéis razón ¿Para qué? Una tontería Lo que sí que voy a coger Es un poco más de piedra ¿Vale? ¿Para qué? Amigo mío Amigo mío Ya lo veréis Ya lo veréis No quería que el vídeo este Fuese muy largo Pero al final va a ser Un poquito más largo O sea más de media hora A ver Venga 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 Lo bueno del pico este Es que va muy rápido Aunque se me está agotando Tela de rápido También Fuera Ya está A ver Tenemos aquí Esto Y tenemos aquí Esto Eso lo vamos a dejar ahí Por si muero o algo Cosa que puede ser Totalmente normal Y Necesito Esto ya se ha hecho ¿No? Vale Pues vamos a dejar cosas aquí Como los diamantes Los vamos a dejar aquí El oro Lo vamos a dejar aquí El carbón Lo vamos a dejar aquí También Ahí Y la comida no Esto Esto se podría ir haciendo Pero claro Si se hace esto No Y esto Lo podemos dejar aquí Perfecto Esto de momento así Esto asá Y a comer Que digo Que tengo hambre ¿No? Perfecto Y otra cosa más Va a ser esta Tenemos 6 No Bueno Pues vamos a poner aquí 5 Pan ¿Qué hace esto? Bueno Pues hace que nosotros No tengamos tanta hambre Y después tenemos este Que es interesante También Que es para 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 hornear ¿Vale? Para cuando yo Para la herrería ¿Vale? Creo que smelt Significa herrería O algo así Así que de momento Esta Esta interesante También Esta interesante También Sobre todo Con Con el hierro ¿No? A ver cuánto O sea Me han dado aquí 6 Y aquí también me han dado 6 Así que tampoco No sé Pero ¡Ey! No me he puesto No me lo he puesto No me lo he terminado de poner 5 ¿Vale? Aceptar Y me quedan 2 Esos 2 Los voy a guardar ¿No? Sí Aceptar Perfecto Y ahora vamos a la carga Vale Ahí Perfecto Y Claro que sí Vamos a hacerlo Del capítulo anterior Que era Esto Ahí está ¿Vale? Para que haya un poco más de agua O si no Y me la juegue menos Sobre todo es eso Para que me la juegue menos Aunque lo normal es que me tiren para atrás O sea Para atrás mía De donde estoy yo ahora mismo Pero bueno Me voy a arriesgar un poquito A por más A por más A por más A por más Diamante La fiebre del diamante La fiebre del diamante La fiebre del diamante La fiebre del diamante Vale Aquí igual Vale Aquí igual Vale Y aquí igual Perfecto Y perfecto Vamos a hacernos un poquito más O mejor dicho Dos poquitos más Ahí está Y ahí está Perfecto Y además ahora llego Estupendamente con el arco Wow Chaval Espérate Que este tiene 400 Y no tengo tantas flechas Otra vez me llaman En serio Bueno Lo que os decía Solicitado No Lo que os he estado diciendo Solicitado No Hoy voy a hacer el gameplay Tiene 400 Y nosotros tenemos 23 flechas Ni de conchiles Vamos a poder ir Hasta él Pero Pero Y espero que esto Más o menos Funcione Que hace el zombie Ahí Es Tengo Vale Tengo otro material Es por si Me quemo o algo No me quiero quemar Vale Perfecto Llego bien Llego bien Así que vamos a Uy Vamos a cargarnoslo Está anocheciendo Cosa mala Pero Pero Salta Vale Salta 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 Sin parar Sin parar Me cago en todo Son flechas perdidas Venga Venga Vale 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 Uy Que a punto salto Chaval Que a punto salto Vale Perfecto Otra vez Para moar, para moar, para moar No tengo flechas, es verdad, es verdad Pues ya tengo, pues ya tengo Perfecto, chaval, perfecto No, lo siguiente, o sea, perfecto Ala, ala, todo lo que hay por aquí Mira, 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 que bien, que bonito, que bonito Y esto no se ha destruido por completo Ala, chaval, que se ha destruido un cofre Supongo, mira, mira cuánto materiales Fuera, vale, fuera tú también Zetas, esto sí lo necesito Fuera, fuera, fuera Espada de hierro, perfecto, también Papel, polvo, no sé qué Champiñón, no me interesa el champiñón Saco de tinta tampoco, esto tampoco Eso sí Eso sí, eso no Eso tal vez sí, tal vez no Vale, mira hasta dónde ha llegado la experiencia Y hay más O sea, es que hay más abajo Que no Tranquilo que ahora voy a por todas Vale Pues creo que habrá merecido la pena que se alargue un poco más el vídeo Así que, bueno, espero que os haya gustado como siempre Aunque vaya Aunque, mira No hay mal por bien No sé cómo era Hemos subido un nivel Del 45 al 46 Ya tenemos 5 puntos para ponerlo En lo que nosotros queramos Y si subimos Vamos a ir a esta casa Amigo mío Amigo mío Que pusimos cosas en el cofre A ver, aquí me puedo yo llevar algo Nada, ¿no? Nada Confirmamos Muy bien Y por aquí lo que sí que me podría llevar son Ahí está Perfecto Muy bien Vale, y por aquí hay más cositas Pues mira muy bien Y aquí un pico de piedra Que nadie lo quiere Nadie lo quiere Nadie lo quiere Vale, vamos a salir por el otro lado Porque Ahí arriba Creo que dejé Algunas cosas interesantes De valor Y de valor Como pueden ser Los lingotillos Y el diamante Sí señor O sea, es que me ha dado Díeste diamante el señor Qué bien Y bueno Ahora tenemos que pensar Qué dejamos, ¿no? Esa es la gran pregunta Mira, esto Para mí Esto no puedo Esto tampoco Esto tampoco Esto aquí Nada, vale Pues de momento Habrá que hacer un poco de espacio Y tirar El papel El papel que tanto queríamos antes Lo tiramos Y el carbón vegetal Me daría más o menos Igual perderlo Pero la pluma no La cambiamos por el hueso Y el carbón Lo podríamos cambiar Por algo Por 5 de tierra Perfecto Ahora ya los cambios Están efectuados Y muy bien efectuados Por mi parte He visto Hay un esqueleto Creo que salto más Pero bueno Ahí está Sí, señor parkour Me llaman ¿Cómo? Señor parkour Encantado Pues no, la verdad Es que no soy Tampoco muy bueno Con el parkour Vale Creía que era una Una bruja Digo Verá que Que la podemos liar todavía Vale Ya estamos aquí al lado Aquí al lado Es el lado Lado, lado Ea Vale Vamos a comer Para poder correr Venga Tintintintintintintintin Tintintintin Ya conocemos Perfecto Y vamos a pensar En mudarnos Ya pronto también, así que bueno, no sé, está todo por ver 14 diamantes, chavales, que podría ser incluso una espada porque también tengo lo que viene siendo los lingotes de hierro o sea, mirad, podría hacerme esto quita 11 de daño, quita 9 más 2 o incluso un poquito, o 12 11, creo que es 11, vale pues si hacemos esto son 5 de diamante, loco 5 de diamante, haríamos 11 más 2, que sería 13 pero para mi gusto, no merece mucho la pena así que de momento, no sé para qué lo vamos a utilizar, para un casco puede ser lo más seguro será un casco sí, un casco yo creo que sí, para un casco de momento no sé lo que voy a hacer, estoy aquí un poco nervoso y lo que vamos a hacer, va a ser subir 5 niveles, ¿te qué? pues mirad, podemos subir el athletic, ¿vale? ¿por qué? porque hace que no tenga que no mende tanta hambre, que no caiga en hambre o... no, mentira, perdona, perdona perdona, a lo que hace es que si me caigo me hago menos daño, ¿vale? por eso por eso me hago menos daño, aparte por las botas también, de todas formas este no lo vamos a subir más ya es suficiente for, lo ve aumenta el daño con con items, ¿vale? o sea si una espada quita 5 pues si esto subo más 5 pues creo que quitará uno más o sea, quitará 6 y aparte ah, aparecen críticos aparecen más críticos pues lo de crítico está muy bien sobre todo con el arco y esto ¿qué es lo que es? ah, esto está muy bien también pero de momento no me interesa y lo de talar tampoco me interesa y smelting si me interesa ¿por qué? porque se puede conseguir 2 ¿no? o sea, cambia 2x smel gel ¿y esto qué es lo que dice? ore drop ¿y esto gel? es que lo de gel no sé lo que significa bueno ya veremos en lo que subo los 5 puntos encantaré mis cosas como pueda porque todavía no tengo librerías y nos vemos en el siguiente capítulo así que nada espero que os haya gustado esto este capítulo aunque haya sido un poco largo y nada más hasta más ver adiós ¡Gracias!